Hola cibersepientes, bienvenidos nueva vez al podcast ciberseguridad sin destinatario. Pónganse cómodos e iniciemos. En esta ocasión les hablaré del phishing. El phishing o suplantación de identidad es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para suplantar la identidad de una institución y robar datos. Generalmente son datos financieros. Esta técnica se propaga a través de correos electrónicos. Existen varias maneras de identificar un phishing. Una de ellas es asegurarse que el remitente sea una fuente confiable y verificable. Otra manera es verificar los links de redirección en el cuerpo del correo, asegurándose que redirijan a webs conocidas o verificables. Para esto se coloca el puntero encima de uno de esos links sin hacer clic y en la barra de estado del navegador podrá ver hacia donde redirige ese link. Recuerden, sean seguros al navegar a los mares de internet.